Soy conseño de nación, me gusta bailar la cumbia Soy conseño de nación, me gusta bailar la cumbia Alegre del corazón, no me ganarás ninguno 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 ¡Oh, sor! Soy conseño de nación, me gusta bailar la cumbia Soy conseño de nación, me gusta bailar la cumbia Alegre del corazón, no me ganarás ninguno 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 ¿Quién es el homenaje? Sí señor A un Chicho Hernández Su amigo de siempre Rubén Ramírez Y su musical Impacto ¡Uy! 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 ¡Gózalo! Tengo una moneda que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una moneda que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y esa guitarra, maestro, dale duro Uy, 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 uy Y no te pas bonito, porque se ve lo bueno Hay mujeres bonitas y todas dan consuelo Mi aguatlán es bonito porque se ve lo bueno Hay mujeres bonitas y todas dan consuelo Y pasearlas, deleitarlas, acariciarlas en el parque nacional Y pasearlas, deleitarlas, acariciarlas en el parque nacional Allá para todos los pescadores, allá en la sierra De Guerrero Cruzador Muévelo La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza por el domingo No sé si es de la semana Uno se va a dar la pesca Otro se queda tomando Uno se va a dar la pesca Otro se queda tomando Esperando al compañero Para seguir parrateando Esperando al compañero Para seguir parrateando Y nos fuimos con el sabor Hasta la sierra Sur de Oaxaca Y todo el mundo Que sea en el norte Sí señor Yo tengo una cumbia que se llama la siringa Yo tengo una cumbia que se llama la siringa Y cuando la vaina todos Huelan la cocina Y cuando la vaina todos Huelan la cocina Se va pa' delante Y se va pa' atrás Y sale lo mismo Dice No sabe bailar Se va pa' delante Se va pa' atrás Y sale lo mismo Dice No sabe bailar Dale maestro Como tú sabes Así Así Un saludo Vamos a la gente Esmeña Una semana Saludo cordial Jeje